En otra información, continuando con el plan de trabajo del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, el Codicec de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco, este lunes 10 de marzo en el sector del Óvalo de Marcaballe, se realizó la segunda Feria de Seguridad Ciudadana y Protección de Nuestros Derechos, evento que tuvo la participación del Centro Alegra, el Centro de Emergencia Mujer, la Policía Nacional, el Gobierno Regional de Junín, el CLAS y la Gobernación del Distrito de Santa Rosa de Saco y la ONG Filomena Tomaira Paxi. En este evento se dio información y asesoría a los vecinos de Marcaballe y de Loroya sobre temas de psicología y cómo conocer para defender sus derechos. Veamos la nota. Identificado índices altos en cuanto a lo que es el tema de violencia familiar, el tema de tal vez robos y también faltas a las personas. Por ello, es que viendo toda esta situación, este diagnóstico, estamos realizando este tipo de información a toda la población, brindándole información a través de estas ferias informativas. Ustedes aquí a través de los diferentes stands van a poder encontrar información de asesoría legal, psicológica, de salud también, para que de esa manera ustedes conozcan sus derechos, sus deberes, y puedan también realizar y ponerlo en práctica en cualquier situación de inseguridad que pueda darse. En este caso tenemos la presencia, para que también tengan conocimiento, de todos los integrantes del Comité Distrital. Está, en este caso, la Gobernación del Distrito de Santa Rosa de Saco, con el señor Adolfo Baldión Pizarro, quien lo representa. Está la Policía Nacional del Perú, en este caso, quien representa es al comandante PNP, Rolando Terrones García. También se encuentra el juez de paz del distrito, que es la señora Margarita Castillo Barba. También están, en este caso, el Centro de Emergencia Mujer, con la licenciada Katia Iallico Martínez. Está el Centro de Salud, en este caso lo representa Lisbeth Neopari. Se encuentra como invitado el Centro Alegra, en este momento está la abogada Beguita Andrea Fernández, y también tenemos el stand y la presencia de la Subgerencia de Desarrollo Ialli. Cada uno de ellos va a venir en el transcurso del día informando acerca de las diferentes actividades que viene realizando. En este caso, vecinos, madres, mujeres sobre todo, que en el diagnóstico han salido quienes son las que más inseguridad pasan, pueden venir y tener información de cada uno de estos, en este caso instituciones, que a través de sus profesionales les va a ir brindando la información. ¡Gracias! ¡Gracias! Es importante promover la reducción de la inseguridad en nuestro distrito de Santa Rosa de Saco, conocer nuestros derechos como ciudadanos y de proteger nuestra salud. Por ello son este tipo de ferias organizadas por la comuna saqueña.